de la ciudad de México. Este es un gran huracán que seguirá su viaje hacia el poniente, posteriormente hacia el noroeste, hacia el norte, hacia el noreste y tiene intenciones de estar muy cerca este próximo lunes de la costa central de Baja California en donde puede impactar entre lo que es el lunes y el próximo martes. Les recuerdo, 205 de rachas hasta 250, 205 de máximos y 250 de rachas y este sistema estará provocándonos nublados con precipitaciones realmente abundantes en todo lo que es el noroeste de la República Americana, que también hay que certificar el oleaje, el oleaje que puede estar entre el metro y medio y los dos metros y medio de altura en estas regiones, tanto de lo que es el Pacífico, el Pacífico Sur de la península y también el Golfo de California. Esto, conforme se va acercando el sistema, se va a ir incrementando no solamente la nubosidad, no solamente la precipitación, el viento incluso, que es importantísimo, sino también el oleaje conforme se vaya acercando. Eso es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Gracias.